Hola, hola. Hoy vamos a conocer Princesas al Rescate, un nuevo juego de la editorial Iquilicuá que como siempre nos trae juegos cooperativos y con grandes valores. Princesas al Rescate es una aventura creada por Eneko González, autor de innumerables juegos que tiene la editorial Iquilicuá. Es un juego a partir de seis años cooperativo, como decíamos, de una a cuatro personas, dependiendo del modo del juego al que disfrutemos, puesto que hay cuatro juegos diferentes incluidos en la caja con los mismos componentes y la duración estimada depende de esa variedad de juegos que vayamos a jugar, pero de unos 30 minutos en su modo principal, que es el que vamos a conocer aquí. Princesas al Rescate además trae algo particular que es que en el manual encontramos una historia, ¿vale? Una historia que sería el cuento inicial que nos prepara para el juego, que sería este, en el que nos explica que un príncipe se ha transformado en dragón, ha secuestrado a una princesa y además ha secuestrado también a los caballeros que podrían rescatarla. Lo que nos contaba este príncipe es con que las princesas de otros reinos fueran a ayudar a la princesa que ha secuestrado el dragón a escapar. Así que también en el manual encontramos con que tenemos la historia de cada una de las princesas que aparecen en el juego, ¿vale? Así que muy guay, muy guay toda esta aventura que nos explican por aquí, todo este lore que contiene el juego y sin más, pues vamos a ver cómo se prepara Princesa al Rescate. Para preparar Princesa al Rescate vamos a montar primero lo que es el torreón. Tenemos la zona principal de la escalinata junto con la puerta donde colocaremos las distintas fichas de poción, esta no es aquí, esa es ahí, con las distintas fichas de poción. Además colocamos las fichas de dragón y de princesa, que es súper graciosa. Por aquí, cerca ponemos la tarjeta del Pozo del Olvido, que va a ser donde echemos el descarte. En la puerta de abajo colocamos las pociones que vamos a tener que ir consiguiendo y creamos diferentes mazos, ¿vale? De losetas, de muralla, que iremos colocando en los laterales del torreón, que es por donde vamos a ir bajando, digamos. Y lo hacemos de la siguiente forma. La loseta de abajo siempre va a ser un 1. Eso se repite en todas las que ya están colocadas. Luego irá el 2, el 3, el 4 y el 5, porque empezamos en la planta quinta e iremos bajando, ¿vale? También colocamos el peón, que es el cuervo, que será el malo, el que vaya a avisar al dragón, por lo que tendremos que intentar que no avance demasiado. Y el dado lo dejamos también cerquita. Debajo de algunas de estos mazos de muralla, vamos a colocar a los caballeros que están secuestrados por el dragón, ¿vale? Que tendremos que intentar rescatarlos también. Y ahora vamos a elegir a una de las princesas, al azar, por ejemplo, esa misma. Y junto con el príncipe dragón, lo vamos a colocar debajo del torreón. Esto en verdad deberíamos haberlo hecho antes, porque ahora con todo montado es muy difícil, pero bueno, lo ponemos por aquí mismo. A cada persona le vamos a repartir tres princesas. Serían tres por aquí y tres por aquí. Vamos a suponer que estamos jugando dos personas y las demás las podemos retirar, ¿vale? También cada persona va a coger tres fichitas. Una, dos y tres. Un, dos y tres. Una. Ya estoy cogiendo de más. No, no estoy haciendo trampa. Una, dos y tres. ¿Vale? Y con esto tendríamos preparada la partida de princesa del rescate. Nuestro objetivo en el juego es prepararnos para el enfrentamiento con el dragón cogiendo tantas pócimas como podamos, porque las pócimas por detrás traen ciertas habilidades extras, ¿vale? Nos va a potenciar ese enfrentamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, como hemos dicho, bajando por aquí por las distintas plantas. Hay que tener en cuenta que si yo en mi turno me enfrento a esta loseta, por ejemplo, de planta cinco, la resuelvo como ahora veremos, la siguiente persona no podrá coger este cuatro, ¿vale? Hasta que no hayamos bajado todos de la planta quinta, es decir, hasta que no hayamos eliminado todas las losetas del cinco, no vamos a poder coger una del cuatro y así, consecuentemente, ¿vale? Hasta que lleguemos al uno. Entonces, pongamos que yo me enfrento a esta loseta en mi turno y nos encontramos con que hay un monstruo. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a ese monstruo? Pues vamos a coger el dado de colores, lo vamos a tirar y vemos que sale un amarillo. El amarillo quiere decir que nos enfrentamos contra sus cinco amarillos. Ahora cogemos nuestras tarjetas de princesa, las de las personas que están jugando y vemos que yo sumo. Con esta un dos, con esta otro dos, ya son cuatro y con la última un uno. Ha ido de un pelo. ¿Cómo le igualo en fuerza? Y si lo superara, por supuesto, también vencería al monstruo. Eso quiere decir que consigo la recompensa que es una ficha morada. Si no lo hubiera conseguido, avanzaría el peón, que como nos viene aquí, un peldaño, ¿vale? Pero como si lo he hecho, pues cojo la ficha morada y ya está. Esto, pues lo mandamos al pozo del olvido y se acabó. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en las losetas de muralla? Pues, por ejemplo, esta de caballero. Gracias a esta loseta, si la superamos, liberaremos al caballero azul, que es precisamente el que está aquí. Entonces, si lo superamos, pues cogemos el caballero, lo dejamos a un ladito y ya tendríamos un más uno azul en nuestro enfrentamiento, ¿vale? Es una gran ayuda, la verdad, el ir rescatando a los distintos caballeros para sumar siempre uno contra ese elemento. Eso sí, si no lo superamos, el cuervo ha avanzado. Así que cuidadito. Cuando tengamos fichas suficientes para cumplir lo que nos viene aquí, podremos hacernos con una poción. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo, pero vamos a suponer que tuviera esto así. Entonces, podría pagar dos fichas azules, una verde y una roja, que devolvería aquí, y podría hacerme con esta poción. Eso sí, al hacerme con esta poción, el cuervo va a avanzar una casilla, ¿vale? No en todas avanza el cuervo, hay otras en las que no, en las que hace falta de más menos elementos y demás. Así pues, ya tendría yo esta poción y me la dejo por aquí cerquita. Hay además tres losetas especiales, que serían el arco iris, la magia del arco iris, que primero retrocedería el peón una casilla y además cada persona podría coger un elemento de poción cualquiera. La magia de la amistad, digamos, que sería este, que es darle a otra persona una de nuestros componentes. Y por fin la llave, que es muy necesaria, ¿vale? La llave avanza el peón tres casillas, eso sí, pero gracias a la llave podremos acceder a la parte del dragón, a la última fase del juego, cuando queramos. No es obligatorio ir cuando salga la llave, ¿vale? Podemos ir cuando queramos, porque a lo mejor necesitamos o pensamos que necesitamos coger más pociones para tener más ventajas. Así que podemos seguir jugando y cuando queramos, pues usamos la llave y pasamos a la siguiente fase del juego. Para la fase final del juego, hemos cambiado el escenario, como veis, le hemos dado la vuelta a la zona principal, ¿vale? Ahora sería por aquí que el enfrentamiento final, colocamos las fichitas que teníamos antes de princesa y de dragón, cada una a su lado y ya eliminamos nuestras princesas que tenemos y demás y dejamos simplemente la princesa que está secuestrada junto con el dragón. Además, la princesa está rápido. Además, todas las pociones que hayamos conseguido las vamos a juntar, aquí se juntan todas las que hayan conseguido todas las personas, no hay diferencia, las barajamos y las colocamos en un mazo. Ahora sacamos las dos primeras, que serían esas en este caso, y vamos a tirar el dado. El funcionamiento es básicamente lo mismo. Tiramos el dado, sería el azul y vemos que el dragón tiene un 4 en azul y la princesa un 3, pero gracias a las pociones tenemos un más 2 y un más 1. Así que sería la princesa 6 y el dragón 4. Gracias a eso, la princesa avanzaría una casilla. Como hemos ganado, lo que haremos será retirar estas dos pociones que ya no nos sirven y sacar dos nuevas. Si hubiéramos perdido, por supuesto, pues el que avanzaría sería el dragón y además las dos pociones que teníamos pasarían a la parte de abajo de nuestro mazo. No se retirarían, ¿vale? Pero, ¿qué hay en el mazo aparte de más 2, más 1 y tal? Pues, por ejemplo, hay un menos 1 para el dragón, que también nos va a ayudar. Y además, pues, aquí está, por ejemplo, un menos 2. Es decir, encontramos tanto más 1 y más 2 para las princesas, como menos 1, menos 2 para el dragón. Por eso es importante conseguir cuantas más pociones mejores en la fase anterior del juego para enfrentarnos al dragón. Si el cuervo ha llegado a avisar al dragón antes de que bajemos, perderemos. Si el dragón avanza hasta aquí antes que nosotras, perderemos. Pero si las princesas van avanzando bien, pues directamente habremos ganado la partida e iremos al manual y leeremos la parte de la victoria, ¿vale? Del final feliz, que como veis, pues nos explica también un pequeño cuento con el final feliz. Aunque también hay un final triste que esperamos no tener que leer. Y este sería el modo principal de Princesa Rescate. En la descripción nos dejamos el link a la web donde os explicamos los otros 3 modos de juego en el que se incluye uno de 1 a 4 personas. Es decir, que tiene modo solitario y la verdad que está bastante guay. Siempre los juegos que tienen modo solitario de Kill y Quad, ese modo solitario me suele gustar bastante, ¿vale? Y como os digo, el juego se juega con los mismos componentes, unos con más, otros con menos, pero se usan siempre los mismos componentes y la verdad que hay variedad en cuanto a mecánica y demás, por lo que tenemos juego para rato. Ya habéis visto que el modo principal en su mecánica es bastante asequible, o sea, a partir de 6 años perfectamente, no tiene ningún problema de entendimiento, simplemente puedes ir coleccionando los distintos componentes de las pociones e ir consiguiéndolas y enfrentarnos a los bichitos que nos salgan gracias a los numeritos. Así que ningún problema a partir de esos 6 años. Bastante divertido y resultón con las ilustraciones de Neko a las que ya no tiene acostumbrados. Si habéis jugado alguna vez a poco de click, pues sabéis cuáles son su tipo de ilustraciones, que siempre son bastante, bastante graciosas, ¿vale? Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que os podéis darle al like, suscribiros, etcétera, etcétera. Y esperamos vuestros comentarios, tanto en la web como en redes sociales. ¡Adiós!